¡Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando! Que así le gustaba el hombre, lo nombren de vez en cuando. Que así le gustaba el hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero Don Juan Riera con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entregue el alma. Y daba esa flor del trigo como quien entregue el alma. ¿Cómo le iban a robar ni queriendo a Don Juan Riera? Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Por su amistad en el vino sin voz querendo cantaba. Y a su canción como al pan lo iban salando sus lágrimas. A veces hacía jugando un pan de palomas blancas. Y harina su corazón al cielo se le volaba. Y harina su corazón al cielo se le volaba. ¿Cómo le iban a robar ni queriendo a Don Juan Riera? Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.